¿Qué tal amigos? Sabemos que en Puerto Rico hay muchas tradiciones y costumbres y nuestra cultura es una muy nutrida y tenemos de todo hasta coleccionistas por supuesto a ver quien en su vida en un momento dado no ha coleccionado algo ahora cuando esa colección se hace parte de tu vida y no sabes donde parar ahí donde la cantidad, el espacio y el tiempo se va de las manos pero que mejor que hablar con un coleccionista de discos le damos la bienvenida entonces a Pedro Guadalupe Cole coleccionista de discos y aquí bienvenido a Record primero que todo gracias por estar con nosotros gracias a ti por invitarme empiezo contento porque yo soy fanático de la música y en un momento dado yo fui coleccionista hasta que subí una situación que algún día alguien sabrá pero yo tenía una gran colección de discos de todo tipo y tú andas por eso, andas por ahí ¿Tú eres coleccionista desde qué edad? Yo desde los 12 comencé a coleccionar discos a los 12 años, pero ¿cómo se empieza a los 12 años a coleccionar? a hacer algo, empezar una colección ¿qué fue lo que te llamó la atención y te inquietó? Pues mira, yo siempre tenía mi abuelita que en paz descanse ella tenía un radio pequeñito que todavía lo conservo y ahí yo escuchaba las canciones que tocaban en la radio en ese momento y me gustaban mucho las voces fuertes voces como Sofi de Puerto Rico las voces poderosas exacto lucecita, ¿no? lucecita, blanca rosa, gil casi nada imagínate tú entonces de momento me empiezo a identificar con esas canciones pero yo realmente las cantaba a los 12 años tú no sabes qué es lo que tú estás cantando sí, no entiendes canta porque te gusta algo, suena tus papás te dicen mira, pero es que esas canciones tú tienes que cambiarle unas letras o algo y el compositor siempre dice que si cambias la letra de la canción alteras la canción alteras la canción completamente y el significado y por dónde va la línea exacto entonces pues ahí mi madrina que también en paz descanse le dedico mucho esto también a mi madrina porque ella me daba de su seguro social me daba los 20 dólares para yo comprar discos no, dígate, el que agüeteaba con eso sí, sí porque a los 12 años tú no tienes dinero para comprar bueno, a los 12 años haces lo que yo hacía que era, trabajaba en verano y tenía un presupuesto guardadito que era para comprar los discos y para comprar equipos para tocar los discos que se escucharan bien chévere pero cuando hablamos de coleccionista un coleccionista no es una persona que agarra algo y lo guarda y ya es mucho más que eso en tu caso tú eres coleccionista de discos escogiste eso en particular por lo que me explicaste porque te fascinaba la música exacto actualmente tu colección es de cuántos mira, mi colección asciende a 1600 discos 1600 discos entonces de los 1600 he tomado la tarea de ir buscando los artistas poco a poco para que me firmen las colecciones las colecciones de discos completas o sea que tú vas en la manera que sea posible tratas de localizar a ese artista y aprovechas y de la firma y eso es lo que hace mejor y fortalece más tu colección exacto y lo hace independiente diferente a otros coleccionistas que existen porque existen un montón sí pero las mías básicamente pues pongo a la artista a firmar los discos a veces firman 40 como por ejemplo en el caso de Lisette Sophie firmó 34 o sea tú le das ese package completo para que ella te lo firme completo pero ok y los consigues en qué lugar para que tú puedas literalmente secuestrarlos y te puedan hacer esa actividad de firmar pues tengo muchos angelitos que me dan el dato y me ayudan a buscarlos pero cuando le dicen la edad mía ellos son los que entonces dicen tráemelo porque no puede ser porque 50 o 30 años llevo yo de carrera y él tiene una edad que no me concuerda que no es proporcional que se supone que cuando tú estabas gateando estas personas estaban cantando posiblemente dando sus espectáculos y ese interés no debía existir de tu parte exacto porque yo nací en el 1971 entonces cuando ellos ven a uno dicen pero cuántos años tú tienes esa es la pregunta que me hace todo el mundo esa es la pregunta básica exacto oye pero tú te quedas con ellos y te firman 30 y pico discos pero han ido a tu casa también a firmar mira si a mi casa fue una señora que es cubana ella se llama Blanca Rosa Gil imagínate buscan información para que sepan Blanca Rosa Gil si es una de las leyendas de Cuba imagínate tú y en Puerto Rico causó euforia también si bueno yo tú sabes que eso me lo cuentan a mí también a mí también jamás jamás pensé que ella por ser una figura grande fuera a mi apartamento a firmarme los discos yo llamo a su esposo que es el que era el manejador de ella y él estuvo como cuatro veces preguntándome ¿cuántos años tú tienes? no te creía no me creía y él me dice yo te la voy a llevar a tu casa y Blanca Rosa cuando escuchaba a uno cantar un pedacito de tema ella sorprendida ¿tú cantas? sí lo hago ¿cantas y se oye bien? bueno o te pasas como a mí bueno yo no sé cómo se ve el tuyo pero ¿verdad? tú cantas yo sí lo hago a veces ok ok pero entonces aparte de eso también te han invitado a lugares por ejemplo ¿tienes firma de Wilkins? ¿tienes tico de Wilkins? sí Wilkins mira Wilkins fue uno que me invitó a su casa me firmó los 22 discos y me regaló dos que yo no tenía veo o sea que comparten eso hacen automáticamente una relación contigo establecen una relación íntima básicamente precisamente por tu intención y tu don de buena gente sí bueno y muy linda la intención porque una de las que me ha invitado a su casa es Lucecita a firmarme discos de Argentina ok háblame de ese disco de Argentina porque yo tengo aquí dos discos de Lucecita que son los mismos yo voy a agarrar uno tú voy a agarrar el otro entonces vamos a tener cuidado que el refrón no se vea mire este disco es de Lucecita Benítez yo tengo un amigo ¿verdad? Lucecester Benítez y aquel se supone que sea el mismo pero ¿cómo se llama? este se llama Creceremos ok ¿por qué yo tengo un amigo y por qué Creceremos? lo que pasa es que ese lo usaron como el tema de una telenovela ajá y en Puerto Rico lo lanzan de una forma y allá lo lanzan de otra ok lanzan cierta cantidad de ese disco específico pero básicamente son las mismas canciones básicamente a veces le quitan una pero básicamente es lo mismo es buscando quizás una versión que le pueda gustar más a un público y al otro y para que nosotros los coleccionistas nos matemos buscando todo esto muy bien pero también tienes un 45 señores los jóvenes hoy día no saben lo que es esto primero no saben lo que es el disco en pasta y segundo un 45 ese disco 45 ¿qué es? vamos a ver este es Oscar Soro ¿recuerdas Oscar Soro? mira pero yo te traje esto para ver si tú sabes cómo te acuerdas es de medio lo que pasa es que eso tiene como una cuando usted tiene un tocadiscos el disco que está aquí adentro el orificio que se coloca en el medio esto va así voy a hacer la explicación aquí va en el medio ¿verdad? pues el orificio que está en el medio tiene un tamaño más pequeño si lo puedes ilustrar con el que tú tienes ahí este es así que va ubicando y va dando vueltas mire que el orificio aquí es lo que tenemos en el otro lado ese orificio ahí entra una puñita hay que ir al disco y pone la agujita y toca pero este se observa el huequito más grande así que en aquellos tiempos usted buscaba este accesorio que ayudaba a colocarlo de esta manera y observe en mí la diferencia y aquí está el huequito y por ahí entraba y el disco se movía de lo más bien y usted escuchaba dos canciones una por un lado otra por el otro ¿verdad? y eran más cortitas las canciones más cortas en ese tiempo y giraba más rápido giraba más rápido sí ese sello Borinquen Record grabó muchos artistas en Puerto Rico como Lisset grabó a Luceset a Chanita Ángela Mella que hizo cinco discos como Chanita imagínate pero son discos que y tú tienes también de Chanita sí lo tengo yo lo traje vieron al fondo que estamos decorando todo con toda su colección ese está en el bultito que tengo guardadito lo tiene guardadito ahora yo creo que tú me enseñes porque tú tienes ahí también fotos para que la gente vea primero que todo mire lo que tienen aquí ¿qué es eso? esta es la colección de los 1500 discos los que están en forma los que están en esta forma hasta aquí hasta abajo del otro lado allá están firmados ya hay 633 firmados los que están abajo los que están aquí abajo escondidos no están firmados todavía están en ese proceso así se da exacto ok tú tienes una copia de un disco o tú compras varias copias a veces tengo dos copias de un disco porque a veces en lo que te lo aprendes tienes que darle paleta a ese disco en la aguja claro porque a mí en mi casa básicamente CD yo no escucho en mi casa no yo básicamente oigo los originales la pasta como tal es que suena en el bult una cosa espectacular dice que nada nada puede mejorar el sonido de la pasta como tal sientes hasta la respiración del cantante ahí como si tuvieras la orquesta en tu casa hay uno aquí que este sí que le va a sorprender hay abuelitos abuelitos cuántos regaños cogieron de sus esposas y de las abuelitas por este disco que está aquí la conocen verdad esta es si la puedo mejorar aquí hay Iris Chacón este disco no se abre me dices tú no ese está sellado porque ese después que ella me lo firmó que de hecho sea de paso ella es la primera artista que me firma los nueve discos esa es la primera cuando cumplió 32 años de carrera veo ahí ella me llamaron mira para que traiga los LPs de Iris Chacón para decorar en un estudio ahí y se los lleve y ella terminó firmándolo de hecho ella no los tiene ella no los tiene ella no los tiene y tú sí yo los tengo mira me quedan dos minutos para que tú me expliques algo tienes del Puma tienes de Lisette tienes de Marco Antonio Muñiz Yolandita Monge y Wilkis entre otros artistas de esos cuál es el que tú tienes un cariño especial como que tú te identificas más con ese grupo de artistas y su colección bueno tengo dos de cuando yo comencé básicamente como los dos y eso escuchar y Yolandita es una de ellas y Sofía es la otra también y pues este básicamente todos conmigo se han portado divinos y a raíz de las firmas y eso pues le he tomado más cariño a ellos porque a veces Lili y su gran trío me llaman para saber cómo estoy te dan consejos o sea que han hecho amistad una buena relación hemos hecho una una bonita relación como te dije ahorita de la señora Blanca Rosagil hice una bonita relación con ella y de verdad que es bonito que te llaman a veces y te dicen no tienes este disco yo tengo dos te voy a regalar uno veo me ha pasado eso también porque ellos saben lo que es coleccionar y antes de irnos ve acá el look háblame de ese look tienes gorrita eso te lo tienes todo el tiempo o esos intencionales que cuentan un poco de eso no mire el look de la gorrita es es como un personaje ves para que la gente te vaya recordando porque a veces cuando va yo me afeito mi recorte es tú eres coqui pelado coqui pelado pero cuando ellos te van viendo con una gorra todo el tiempo y una polo como esta pues ya tú vas creando ya te reconoces ya sabes que eres tú exacto ya te ven a veces y dicen ahí viene Pedro a quien va a agarrar con los discos a alguien va a firmar él porque él siempre se viste así básicamente cuando estoy en otras actividades voy en Gabanao así como está tú normal tú has creado en cierta forma podemos decirlo de esta manera como si fuera un personaje de tu labor de tu trabajo un trabajo definitivamente bueno de verdad que yo me lo disfruto muchísimo y no creas que a veces tienes los discos por coleccionarlos tienes que también saber muchas canciones de ahí para poder saber para poder decirle a ellos y entender de ellos conocerlos y eso ha sido parte de tu trabajo si cuando los ves les cantas canciones que nunca sonaron en la radio y los enamoraste y ahí te lo conquistaste ay bendito ahí si tienes desnita si tienes desnita las áreas búscate mi amor Lollipop búscatelo por ahí para que sepa que gracias por estar con nosotros y te felicito por toda esta gestión bueno gracias a ti por invitarme y tú eres el primero de un grupo de personas que nos va a visitar hoy así que pendientes que no se puede retirar porque a regreso hablamos con un coleccionista pero de monedas y se va a sorprender con que la forma que este realizó un museo si donde más aquí en récord